No más pobres en un país a rinco, este 11 de abril, vota por Pedro Castillo. Ayer estuve paseando contigo, ayer estuve bailando contigo. Mira que cosas que tiene la vida, ahora no podré llegar a tu corazón. A veces lloro en silencio y depender, entender que la distancia me duele. Comprendo que a ti te pasa lo mismo, abrázame a la distancia en tu corazón. Invitamos a miles de peruanos a regresar a su país, el país de las oportunidades. Quedaron gozas pendientes, cariño, mirar las calles vacíos es triste. Una sonrisa por esa verdad, saca el pañal y sabré que te quieres. Quedaron gozas pendientes, cariño, mirar las calles vacíos es triste. Una sonrisa por esa ventana, saca el pañal y sabré que te quieres. Baila con ella, llora con ella, se llama vida, pasan la voz. Acortaremos esta distancia, pensándonos, llamándonos. Recasca muy, uy, 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 uy. Desde Cihuac para todo el Perú, por una nueva constitución. Ancash con Pedro Castillo. Ricas camuy, wey camuy, por el guacato escribiré El mensajito te mandaré, un giuasinito de mi corazón Por su ventana estoy pasando, de los lejitos te silbaré Este pañuelo muy bordadito, con florecitas es para ti Baila con ella, goza con ella, con un chimachi será mejor Quédate en casa mi lindo amor, aunque distantes ya no haré más Este once de abril marca los tres lácteos Así como Anita Fajardo y el doctor Belsi Murillo Nos unimos a este gran proyecto, Perú Libre Es el ritmo de la nueva generación, con Anita Fajardo ¡Jarán! Por una nueva constitución, Ancash con Pedro Castillo Hermano Perjuamo Se viene, lápiz se viene, el cambio con Pedro Castillo